¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia y abriéndose el número 6 con ventaja sobre el 5, por dentro el 3, más atrás el 4, el 8, el 9, el 7, el 2 y el 1 que cierra la marcha, descontados los primeros metros, el 6 a media cancha con 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, te precede por un cuerpo al 3, al 9 y al 4, más atrás lo hacen el 2, el 8, el 1 y el 7, ¿quién es el que cierra la marcha? No hay variantes en la demarcación, 2.200 metros, siempre el 6 al frente con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, te precede por un cuerpo al 3, gana terreno por el lado de la pista el 4 y el 9, por dentro espera paso el 2, más atrás el 1, varios cuerpos el 8, tres cuartos el cuerpo, siguiendo la marcha el 7, no hay variantes ahora en los 1.000, siempre el 6 con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2 que pasa al segundo lugar y sale a buscar el puntero, apareado de este por fuera lo hace el número 5, en la cuarta ubicación queda el 4, por dentro el 3, más atrás el 9, el 1, el 7 y el 8 que en una línea cierra la marcha, en los 800 el 2 por dentro pequeña, la ventaja sobre el 5 que se resiste, gana terreno por el lado de la pista el 4, se queda el 6, más atrás el 1, el 3, el 9, el 8 y el 7 que vuelve a cerrar la marcha, mitad de codo, el 2 por dentro pequeña, la ventaja sobre el número 5, estos dos competidores cabeza a cabeza, se sigue arrimando el 4, varios cuerpos quedan el número 1 y el 8, pisaron la recta final, 400 metros para el disco, el 2, el 5, el 5 con el 2, no se saca ventajas, se manda por dentro el número 4, de fondo la carga el 8, descuenta los últimos 250, se desprende el número 2 con ventaja sobre el 5, en busca del segundo lugar lo hace el número 4, del fondo la carga el 8, 150 metros para el disco, el 2, amplias ventajas sobre el 4, 5, muy rápido de fondo el 8 pero no va a llegar, pocos metros, 2 con ventajas apreciables, sobre el 4, más atrás lo hace el 8 y 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.